Bueno, busco principalmente repasar las partidas anteriores a las que haya jugado, analizar los errores que pude haber cometido y buscar el mejoramiento de estos mismos con preparación y con búsqueda de entrenadores personales o tanto el entrenador de aquí de Tigres como también externos. Bueno, siento yo que soy muy competitivo, me gustó mucho el juego y el querer siempre buscar algo más y más y más me hizo ir subiendo un poco más y más de nivel. Sin duda creo yo que podría ser tal vez la última partida del primer torneo clásico que hubo en el Nacional donde pues tenía chances de tal vez sacar una medalla si tenía que jugar a ganar y pues ahí traté de darlo todo pero pues el resultado fue en tablas, en parte. Claro, sentí como que esa sensación de darlo todo. A mí me ha ayudado mucho con el enfoque, con la concentración y con el poder aplicar mi propia inteligencia en un área específica. Muchas veces tendría mucho a divagar y a perderme muchas cosas pero gracias a la que me ayudó mucho a enfocarme y a centrarme mucho en las cosas. Sí, sin duda creo yo que de las mejores actividades que puedes hacer en lo que estás estudiando porque te permite mucho activar tanto tu cuerpo como tu mente y el siempre buscar conseguir nuevas metas y nuevos objetivos es lo que te ayuda a estar concentrado tanto en la escuela como en el propio deporte.